Que le pida perdón a la mamá de la muerte. Cuando lo hagas, lo miras a ellos, le vas a pedir perdón al tribunal, le vas a pedir perdón a la sociedad en general. Yo me siento muy arrepentido por lo sucedido. Lamento mucho la muerte del jovencito Joshua Omar Fernández. Pero yo básicamente voy a decir lo que sucedió. Yo estaba acostado con mi esposa y me llama Chiquito, que vayamos a compartir a una discoteca donde estaba Wesley Vincent Calmona, el doctorcito. Luisito, Chiquito me pasa a buscar y cuando me pasa a buscar, pues entonces arrancamos para allá. Entramos a la discoteca, compartimos, nos bebimos una que otra cerveza. Y posteriormente a eso, ya a la salida de la discoteca, nosotros vimos unas personas que estaban esperando un taxi en una esquina. Y Chiquito y yo decidimos atracarlos. Nos asaltamos, los seguridad, al momento del atraco, hicieron unos disparos. Yo disparé para arriba, nos montamos en el carro y nos fuimos. Ya, eso es lo que tú tienes que decir. Yo, yo quiero el abogado de mi hermano. Y lamentablemente, Billy, Billy, y lamentablemente no me importa. Y algo me pasa, yo soy la responsable, porque como están diciendo, porque yo estoy dando la declaración a ustedes a la prensa, que yo soy una malcomía, que yo quiero otro por la verdad. Y si yo estoy en la mentira, que me metan por eso. ¿Tú tienes otro año más de pruebas ahora mismo, ya que tú estás enseñando pruebas fundamentales? Querida, ¿cuándo fue el doctor Náster, o cuándo fue el doctorcito en tu casa con la alarma? Él iba cada rato, no era la primera vez, porque él era quien le buscaba a la gente para que ellos asalten, no era la primera vez. Él está así, te sabe todo lo que estaba pasando. A Daniel, lo que pasa es que el Ministerio Público lo cogió, porque el Ministerio Público nunca presentó la prueba de la cámara. ¿Anda hay cámaras? ¿Por qué no la presentaron? Porque el doctorcito le dijo a Luis al chiquito, que me caiga yo muerta saliendo allá afuera, que él tenía todo resuelto, él y su papá, que esos videos no iban a aparecer. Y así mismo ha sucedido, no han aparecido los videos. Que paguen por sus robos, por la asociación de malhechores que paguen. No, están buscando una condena de pedir 30 años para bajárselo a 10, y que él haga 5 cuando mira a B2, porque su familia tiene recursos y uno no los tiene, los recursos. No es así. Ellos tienen familia también. ¿Por qué el doctor Náster está pagando el abogado? Porque, no, porque es por eso mismo, porque ellos quieren que mi hermano se eche la culpa de un muerto que no fue mi hermano. Porque su hijo está involucrado, por eso. Ellos lo que quieren es que lo limpien, como pidieron 30 ahora el Ministerio Público, para llegar a 10 años y que le haga 2, porque su familia tiene recursos. ¿A qué? ¿Puede su nombre? María Brito. ¿Puede su nombre? Bueno, mi gente, el caso del doctorcito se ha complicado, ya que Luisito habló y lo dio de una manera, mi gente, que usted no se imagina. Luisito dijo todo lo que pasó esa noche y dice que el doctorcito está involucrado en la muerte de Joshua. Así que vamos a ver a continuación las palabras de Luisito, donde él dice que el doctor Náster le estaba ofreciendo un millón de pesos para que él se eche la culpa. Así que veamos, mi gente. Me he encontrado en el juicio de hoy del caso Yosas Omar Fernández, aquí. Luis, ¿qué tú tienes que decir? Dime a ver, Luis. El culpable. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Entrevistamos al primero. Vamos a ver a los próximos. Vamos a ver el próximo, señores. Esto es en vivo, señores. Bien cotudiado. Vamos a preguntarle a Chiquito. Chiquito, ¿qué tiene que decir Chiquito del caso? ¿Qué tú dices, Chiquito? Dime. Aquí todo el mundo sabe lo que se está manejando atrás de la cámara. Aquí todo el mundo sabe lo que está pasando. Yo soy consciente de lo que cometí. Uno no sabe. Si uno hubiera tenido conocimiento de esa muerte, uno no se hubiera entregado. Y todo el mundo está claro. Chiquito. La familia se muere, es familia mía. Si yo hubiera tenido conocimiento... ¿Qué tiene que decir trabajando junto con el Dr. Chito? Tú confirma el último robo que se hubiera dado con el Dr. Chito. Fue el mejor amigo de la Jiménez, que se le quito un millón de pesos en donde lo publicó. Chiquito. Él no puede venir y que quede el mazán, porque él estaba consciente de todo lo que está haciendo. Chiquito, chiquito. Y no, 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 chiquito. Todo el que estaba ahí en el taxi, todo, ahí estaba todo el mundo consciente de lo que iba a pasar. Todo el mundo estaba consciente. Ahí nadie estaba diciendo que no, que tú no sabías que el mundo estaba consciente. Cuando estaba consciente de él, estaba consciente de lo que estaba junto con nosotros. Ahora, que me deslientan en mi casa, si mentira. Ahí todo el mundo estaba consciente de lo que sí iba a hacer. Daniel debería estar aquí, porque Daniel quería conocimiento. Porque el ministerio, porque nos habló claro, nos hablaba de la policía en el Dr. Chito. Es muy bueno, te dijo abajo, nos tocaba con nosotros, te dijo en contra. Porque no era la primera vez que la quedase un robo con nosotros. No era la primera vez. Ellos investigan mucho, hay casantes de dejas. Ahí va a aparecer el que va a dar 60 veces, es una tabla que la miedo a fechito. De todos los robos que dice, no, que no se le rompe el robo. Ahora se cuenta sorprendido, y yo, ay, yo no sabía de nada. Ay, yo no sabía de nada. Y cada vez que yo tengo un foto, tú tiras con nosotros, tenemos que encontrar un llamado. El alma de cómo me aparece, me pareció que el pein de la gente será mía. Yo se le miraba, era el que me desmiente mi cara. Si es mentira. En el primer lugar, pues, dijeron que yo llamé a Luis. Cuando estaba en la biblioteca, cuando yo estaba en la biblioteca, que él llamó a Chiquito, me dijo que yo supuestamente llamé a Luis. Aquí se declaró, él mismo, también lo declaró, todo el mundo lo declaró, que yo llamé a Chiquito, y Chiquito, supongo que me dijo a mí, si fue la hija Luis. Porque, si yo hubiese llamado a Luis, yo supongo que a mi editor de público, en una de sus pruebas, hubiese tenido una llamada, donde aparezca que yo, a esas X horas, yo llamé a Luis, como aparece el llamado Chiquito, como aparece el llamado a Luis también. Dijeron que fui yo que entré las armas. En la biblioteca, ellos mismos dijeron que no revisaron a nadie. Es fácil decir que sí, que yo le entré las armas. Pues yo sabía que no le iban a revisar a ninguno. Entonces, el que se sentó aquí, que fue a la biblioteca que también dijo, a mí tampoco me revisaron. Tueño de esa biblioteca que va conmigo, a nadie revisa, a nadie se fía, a nadie paga cuarto. Nadie. Dijeron que yo sabía todo lo que iba a pasar. Si yo sabía todo lo que iba a pasar, yo no puedo ser tan idiota, que yo no tengo nada que ver con lo que iba a pasar, yo me voy a ir en ese vehículo que yo sé que ya lo van a hacer. ¿Y no estaban traiendo un pico de gente conmigo? No, no, esos dos sitios no sabían todo lo que iba a pasar. No los llaman, si yo sé que ya lo van a tragar a un lugar que yo estoy trabajando, porque yo estaba trabajando ahí. Dijeron que cuando nos fuimos, que llegamos a mí, que digan que yo, que yo le dije que atracaran otra discoteca. Así que mi gente, déjenme en la caja de los comentarios su opinión acerca de esto que está pasando en el caso del doctorcito. ¿Creen ustedes en la versión de estos jóvenes? ¿Quién para ustedes tiene razón en este caso? ¿Fueron los tres los culpables? ¿O fue Luisito? ¿O fue el doctorcito? Quiero que lo dejen aquí debajo en los comentarios, ya que hay muchas especulaciones sobre ese tema de quién fue el que convirtió en el clima. Deberían darle 40 años a todos ellos juntos. Déjenmelo aquí debajo. Bendiciones, mi gente. Hasta el próximo video.